Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hablar de un nuevo código de avería. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a asignar el código F24 para nuestra caldera Saunier Duval, tema Fast Condens. Bueno, ¿este código con qué está relacionado? Bueno, probablemente nos ha bloqueado la máquina por una sobretemperatura. Ya sabéis que esto se puede producir por cosas muy sencillas o más complejas. Siempre empezamos por lo más sencillo, bolsas de aire. Hacer un buen pulgado, que la presión sea la correcta. En frío, ya sabéis, 1,5 bares. Bueno, pues vamos a llenar hasta 1,5 siempre en frío. Lo que digo, que el pulgador esté correctamente, que la bomba esté girando bien, que no esté agarrada. Vamos a mirar con el destornillador de punta plana a ver si el eje... Quitamos el taponcito y si el eje está girando sin ningún freno o sin ninguna dificultad. Que el condensador de la bomba también esté correcto. Que la potencia sea la correcta. La velocidad vaya a que sea poquita y no es capaz la bomba de evacuar suficientemente el calor del cuerpo de caldera. Estas cosas es importante que las miremos para este código, el F24. Chao.